Isidoro Joder, que no me grites, coño Hermano, porque tienes la cara totalmente diferente No la tengo totalmente diferente Que sí, que sí, que sí Que no, que no Que sí, que sí, que sí, que sí Que no, Isidoro, no Por favor, me vas a traumar Estoy igual Sí Yo me veo igual No me jodas Espera, ya empezamos Creo que te empotraba A lo mejor Cállate Es como estar en la tribu Y he visto a gente muerta Y comiendo sus defecaciones A lo mejor te veo ya mejor, ¿sabes? Joder, claro Si me comparas con muertos y mierda Pues gano, la verdad Si, Waka, ¿tú quieres que te dé? No Si, Waka, me caso que la tengo en oferta Ah, bueno, pues, escúchame El mercado es muy grande Pero que la tengo en oferta, niña Que no la quiero Se acepta Prometo Satisfacerte toda la noche de tu vida, Chewaka ¿Va a esta la niña? En casa Podrá el a, ¿no? Estoy trabajando Ni un mensaje Ni una Mírate el móvil, imbécil No, no, no hay nada ¿Te mandé un mensaje De que cuando quises ver a la niña? Claro, pero porque No tenía móvil cuando me fui Ah Claro Perdí todo Perdí el móvil en el aeropuerto Y ya no pude recuperar ¿Y cómo me has llamado? Perdí 100 chicas Chica 32 Sigue siendo chica 32 Me cago en tu puta madre ¿En serio era chica 32? Sí Pero tú cállate A ver, escúchame ¿Dónde está la niña? Tráemela ¿En casa? Tráemela Pero que estoy trabajando No está ahora con el enfermo de Lenzo, ¿no? Pues sí, está con su padre ¿Por qué me pagas? ¿Tú qué quieres? Que te eches de la comisaría ¿Por qué? Caras, soy tu jefe Soy el superintendente No, ese es Holiday Que no, que no Que soy yo ¿Qué vas a ser tú el superintendente? Hola, hola ¿Me he copiado? ¿Qué estoy diciendo? Eh, sí Vente para la comisaría ¿Qué está hablando con el Musa? Sí Está enfadado contigo Normal No, no lo tengo Pero me han dicho que Ayer estuve hablando con unas amigas Y me han dicho que la Chloe es un poco Está loca Por eso me encantaba de ella Ah, bueno Estaba en chalaz Estupendo Entre locos se entienden Pero eso ¿Cuándo vas a coger a la niña? Para saberlo Vale Pues espérate Voy a salir de servicio Cojo a la niña Veo a ver si está en su despierto Y te aviso Venga, doy el tiri Por cierto, he visto a Enzo en el Tinder Eh, empótratelo si quieres No, no Lo digo para que sepa lo que hace tu lugar Que no estoy con él No estoy saliendo con él Está con la niña Pero yo no salgo con él ¿Me ignoras? ¿Quieres venir a buscarla? Venga, pero ¿qué coche? Mi coche ¿Dónde está? Pues aquí en el parking Ahora tengo que pegar ¿Qué gana tenía de pegarte? Embarazado no podía ¡Gilipollas! ¡Ay, me! Tengo el coche aquí, ¿verdad? Joder, no me acuerdo Venga, vámonos Vamos Oye, por cierto ¿Te notas que se te han caído las tetas? No ¿Cómo que no? Si te lo han embarazado Pues no porque las tengo hinchadas de leche Control mamario Enséñame si te tengo Te voy a pegar una paliza hoy No, pero a ver Es que soy mamógrafo Sí Te puedo decir Si llevas Porque la mamas, ¿no? Un buen cuidado de mamas Y eso Las tengo de puta madre Gracias Además, yo tengo que probarla A ver si el niño está comiendo Leche de mala calidad Se está rifando una hostia hoy Sí, duro, ¿eh? Mira, un buggy ¿Hay mucho trabajo hoy? Sí Mucho QRR Mucho secuestro a Jordi Uy, qué pesadilla, ¿no? Un viejo ya secuestrado No hay algo que me dé más pereza, ¿sabes? Bueno, sí Tu voz Pues me callo A ver si te callas tú ¿Has conocido alguna guarrindonga aquí? La sábana Mira, voy a llamar a la sábana Ya verá cómo está ¿Quién coño es sábana? No está Es una perraca Vamos Increíble De las que te gustan, ¿no? Sí Lo de siempre Bueno, bien La saco, ¿vale? Este es capaz de pedirme otra vez las llaves de casa Y ni de coña Es que ayer roleamos que la dejamos aquí dormida Aquí imagina que hay una cuna, ¿vale? Aquí os imagináis que hay una cuna Es hecho que os imagináis que hay una cuna Coño Se vería una cuna Sí Y una mesa también Imaginarosla, ¿vale? Mierda, iba a entrar ¿Y la niña? En mis brazos, Isidoro En mis brazos Hacemos lo que podemos, ¿vale? ¿Esta es la niña? Sí Esta es la niña ¡Ahhh! ¡Qué pequeña, eh! Dios mío ¿Tiene un mes que esperabas? ¿Uno? Madre mía ¿Cuántos meses? Niña Escúchame Quizás no me entiendes Tienes una mierda de madre Tienes una mierda de padre Pero Estás con el titodoro Que es su único especial Te va a cuidar y proteger La quieres coger A ver, mire, espérate ¿Cómo está mi clítoris favorito? Madre mía ¿Mi qué? ¿Cómo está mi clítoris favorito? Pues bien Aquí anda Acabo de salir del hospital Andy, gracias por ser ¿Y eso? Me han dado plomo ¿Te han dado plomo? Bueno, anda, mira Tú piensa Hoy es día de plomo Y día de pinga Anda, pues mira Lo segundo Me renta que flipas ¿Dónde la quiero? ¿Cómo sé? ¿Dónde la quiero? Es que Sí, a ver El plomo ¿Dónde ha sido el tiro del plomo? Aquí en el pecho Vale ¿Y la pinga ¿Dónde quiere que sea? ¿En qué sitio? En el mismo sitio Es que Es que ¿Estás trabajando o estás libre? No, estoy trabajando No, estoy de servicio Claro, es antes de servicio Venga, vale Y avísame Y te recojo ¿Ah, tienes coche? Sí Tranquila Vale Pues Cochile Se va a llevar mi coche A lo mejor ella me hace carrito Pero que voy con la niña ¿Qué pequeña es? Dámelo Pero de igual No la llevamos No la llevamos de puta y vuelta A ver Como es la canción esta Ahí es mío Un elefante Se balanceaba Sobre la tela de una araña Cuando veía Que no se caía Llamaron a otro elefante No usas a la niña para ligar A ver No, no Si a esta niña No la voy a utilizar para ligar Niña Tú vas a salir Diferente No tan guarra como tu mami Ni tan fea Porque te veo Eres preciosa Ha salido a ti todo oro Funcionó lo que hice Funcionó lo que hice ¿Qué hiciste? Bueno Cada día que cogías Botellas de Si, Doro No De la taquilla De policía Les copía Para que tuvieran ADN ¿Qué asco me das? Sí Qué asco Yo le metí Un pelo de testículo ¿Eso? Sí Para eso recuerda No que se te quede en el diente Pero era para que tuviera Mi ADN Ya tiene mi ADN Es tan bonita ella No creo que vaya así Gracias, Tito Doro No creo que vaya así Va a salir modelo Lo sabes, ¿no? Saldrá lo que ella quiera Va a salir modelo Y le va a ir del cuento Y va a utilizar a los tíos Es la única tía Que permito que utilice A todos los tíos Pero espero que no sea Una Hello Kitty Girl Que esas son una hija De la gran puta Una mierda de persona ¡Hala! Bueno, toda la persona Que se vista con algo De Hello Kitty Está mal mentalmente, coño 100% estudiado ¿Sabes? Sí Pero bueno Esta niña no va a salir Una Hello Kitty Girl Esta niña va a salir Una Action Man Action Woman Espero que se haga desviar No, la verdad Vamos para allá Venga Yo llevo a la niña Conduce a... Vale Vamos a recogerla Bueno Pues ya estaría el coche ¿Pero dónde voy? A la comisaría Si te lo he dicho ya Hija Tú no salgas como tu madre Que es una inútil ¿Vale? No salgas como tu tío Que es gilipollas Es una inútil Es una inútil Es una inútil de tu madre Tú tienes que salir Más inteligente Ay, Dios mío Bueno ¿Y has dicho ya alguna palabra? Que tiene un mes ¿Cómo va a decir una palabra? Yo con dos semanas Sabía andar Sí Y para lo que dices Que sí Todo está en la mente The mind is the best No Aún no sabe hablar Espérate, mira Me está llamando el locardo Vamos a llamarle Estoy ocupado, eh Ahora mismo Dime Escúchame Dime Quita, quita, quita Tío, tu madre Qué viciosa ¿Sabes que cada vez que llamo Con el teléfono Le da amor Vos que chai Dale, que te pego Parao, guarrendonga Escúchame ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Tete? Pues me han pegado de tiro Necesito que te vengas a trabajar Tenemos que ir a por los vendedrogas Una polla Yo estoy siendo hoy titodoro Cóndeme los cojones Vale, pues luego Muchísimas Y tiroteo Otro muchísimo Te necesito, Tete Me encanta Pero bueno Que ahora estoy con Con mi hija Vale, pues Cuando estás me avisas Que te necesito en el combate Vaga Te has olvidado del nombre, ¿verdad? No Isidora Eris Isidora Eris Eris y Isidora ¿Quién es lo que hay? No se llama Isidora Eh, chochete Que estamos yendo para allá ¿Vale? Estamos llegando ¿Me escuchas? Está enferma ¿Dónde está? Creo que está por la parte del parking A lo mejor Qué lento conduce Dios mío Llevamos una niña Vale ¿Esa es? No, no, no Tira para adelante ¿No es esa? No, no Esa puede ser tu puta madre Mira, ahí está Creo Chochete No, grites con la niña Perdón, perdón Escuchame Mira quién tengo en los brazos Cuidado, cuidado Me cago en... Mira Hostia, ¿y ese bebé? Este bebé es mi hija No lo es Isidora No lo es Pues no lo es Pero como si lo fuera Yo soy su real padre Eso hija da Es porque Es de Chihuaca Que lo tuvo con un enfermo Con un Con un ladrón de mierda ¿Sabes? Encantada Chihuaca Soy... Me llamo Bob Me llamo Bob ¿No os conocíais? No No Ah, pues mira Chihuaca te presenta Mis sábanas de lino Fresquita Y siempre operativa Encantada Chihuaca es mi amiga La fea ¿Vale? Yo con esta no la tocaría Tito Gracias por ese ray No la veo tan fea No soy fea No soy fea Pero déjale Es fea Es fea Lo que pasa que El maquillaje Pues Juega a su favor ¿Sabes? Menos mal ¿Cuántas tiktokers has visto tú? Que es un cardo Pero de repente cambia En plan ¿Tú solo lo has visto? Es que Ya bueno Por eso hacen lo que es Ready with me, ¿no? Claro, sí Pero luego los tíos No, que feo es el tío Que feo es el tío Normal Yo no tengo Tres kilos de maquillaje ¿Sabes? Pero podrías ponértelo Para ser guapo Ya, pero esta cara Es operativa No, a ver A ti no te hace falta Pero Eh, guardo el coche un momento Vale Dale, dale Vosotros Tú eres una chica muy guapa Mira Yo soy demasiado Mira Isidora ¿Estás viendo esto? ¿Cómo es que se llama la bebé? Eris Isidora Mira esto Tú no te tienes que convertir en esto ¿Vale? Esto es a causa de la droga De los porros De la cocaína Mira cómo está la calle Yo venía a su norma De fabricarte gasos Sí, yo también Encima, hostia Espérate Bájate Bájate Tete Mira hija Que es un pobre Mira cómo huele Mira cómo huele Mira qué asco Eh, eh No te metas con mi novio Eh Espera, espera Mira cómo huele Huele a pobre Huele a mierda Sabes, tú no tienes que convertirte en eso Hija Tienes que estudiar Pero a ver Que hay dos personas Esquizofrénico No una ¿Con quién hablas? Con mi bebé Ah Es un bebé Se ha reproducido este hombre Uff No, no Si no es mía Si fuera mía Sería más guapa todavía Aunque ya la bebé es linda Pero le estoy enseñando Lo que no tiene que ser en la vida Por ejemplo Ser una perdedora como ese tío Que huele a mugre Se llama Isidora Se llama Eris Se llama Eris O tu norma, ¿no? Ah, vale, vale Y luego mira Mira esta mujer Qué bajo que ha ido Se folla lo primero que ve Por ejemplo Este tío Hombre, hay tierra Yo sí, la verdad Es que sí Sí soy Es que huele a leche ¿Quieres mi número? ¿Cómo ya? Será el siguiente Hombre ¿Te mete una paliza? Sí, sí, sí Es que yo estoy conociendo al lado que tengo Que se llama Sabana Debo ser amigas Y el amante Hostia Espera, que me está llamando el Leocardo Que me está llamando el Leocardo ¿De cojones? ¿Cómo? Uy, te está llamando ¿Quién te está llamando? Leocardo, espérate Le voy a escribir Déjame en paz, hermano Ya te he dejado en paz Has borrado Tinder, espero, ¿eh? Spark No, Spark, ¿eh? ¿Cuántos pesos por revilizar el celular? A ver, revísale, revísale ¿Cómo? Yo lo he visto en Spark, ¿eh? Yo lo he visto en Spark Porque yo solo tengo apuesto A que se vean tíos Para tener a colegas en la ciudad ¿Cómo que tíos? Si me ha salido a mí Puedo caer un boarra, seguro A lo mejor estás en tíos Tú también, ¿eh? Claro, porque tú puedes estar en todo A lo mejor es que claro Y él está solo en tíos Pero le parecen a él Escúchame, ¿se considera ser zofílico Follándose a ese tío que tiene detrás? Porque menuda cara de cerdo que tiene Escúchame, mira Que no te quiero pasar el respeto Entonces sí soy zofílica Buena mierda, ¿vale? Entonces sí soy Isidoro, la niña Bu, que va a prender la pobre niña ¿Qué pasa? ¡Ay, Yuma! Apoyo, ya se teotra tu arma gemela Sí, mira mi guapa ¿Y si te roben? Ya me has abandonado Mira, Yuma Eris Ay, la Euty A ver, ¿qué quieres? Espérate, me llama Holiday Dime, dime ¿Tú qué has visto a ese? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Si te gusta? Es bueno, me llama la atención Lo estoy conociendo Ah, vale, vale Está bien, está bien En el fondo es buena persona ¿Tú crees? No me engañé con otra Señorita ¿Qué? ¿Le importaría llevarme al depósito de policía? Sí Con mi coche Sí, sí Me importaba, la verdad Porque ahora mismo estoy un poco ocupada Perdona, eh ¿Eso me engañé con otra? Eh... No Con otra no Con otras ¿Tú como mujer me lo dirías, verdad? Eh... Claro No Yo confío en ti, eh Como no me lo digas Como no me lo digas Te lo digas, ¿qué? Me va a doler mucho, eh Buenas Bueno, hija A veces las mujeres tenemos Sexto sentido Ojo de loca No se equivoca Eh... Literalmente se le ve No hace falta que te lo diga otra, ¿no? No, ya, bueno, pero... ¿Pero qué? Pero si sabes algo de te ya Pues dímelo ¿Yo? Yo no te voy a decir nada Vamos a ver Cada una ve lo que quiere Si tú no lo quieres ver Eje, a ver Siempre le van con el mismo cuento a Bo ¿Tú sabes algo? ¿Tú sabes algo? Eje, ya... Bo está un poco cansada, ¿sabes? Tío, ¿no tenéis ojos? Porque... ¿Dónde vas? ¿El qué? ¿De dónde vas? Pues me voy a ir Ah, pues dile, dile Aunque está hablando con el jefe Es que... Pues está ya cansada, tío Siempre Que conoce a alguna tía La llaman a ella Oye, pero tú sabes Si Isidoro esto Si Isidoro lo otro Eh... Chica Escúchame Claro Pero si vos acompañabas Isidoro un montón de ligues O sea... O sea... Y ahora la culpa va a ser de Bo otra vez ¿Sabes? Estoy muy cansada de esto Todas las tías siempre se enfadan con Bo Sí, celosísima Celosísima Sí, sí Como siempre ¿Qué le has dicho, Chiwaka? No sé qué Ya me has jodido el ligue Pero lo gracioso Es que siempre La que acaba siendo la mala Es Bo ¿Sabes? Es como Ajá El círculo vicioso No salimos de él Tu hija de puta Ven aquí ¿Qué pasa? Tiene a mi hija en brazos Anormal Ah, pues no lo sabía Pero es que le tapaba los ojos Le tapaba los ojos ¡Me da igual! No estaba viendo nada, coño Que me ha estado dormida A ver, entra, anda Joder, picha Como si la niña no te escuchara a ti De empoderarte al enzo cada dos por tres Me da igual ¿Qué te crees? ¿Que me importa eso? Me importa que te ha pegado Teniendo a la niña en brazos Lo que importa es que Jake y Paul Y McTyson no se pelean Eso es lo que importa Que yo le he pegado a él Sí, he visto que os habéis pegado Me da igual quién haya empezado A ver, no, no Me iba a pegar La mega succionada del año 4 Salía en el canal de Ibai y todo Había comprado hasta los derechos Pero me ha cortado el rollo, chihuaca Te he visto y se me ha bajado Se me ha metido el pito para atrás como un ombligo Los tres centímetros han vuelto a casa Nah, sabana Tres centímetros, mentira Son cuatro, perdón Tres centímetros de ancho Claro, de ancho será, ¿no? De diámetro Pues nunca te he visto la polla, la verdad Ni ganas ¿Alguna vez te han dicho que tienes todo el comportamiento de Dakota? Tira para el pie A ver, vamos a disfrutar de ahí de una buena tarde ¿Alguna vez le han dado un gatillazo? ¿Alguien contigo, chihuaca? ¿O contigo, sabana? No ¿Aquí te dan gatillazos? Ven Me cago en tu puta madre ¿Cómo vas a ir a ser eso? Bueno, yo qué sé Estoy preguntando Soy joven Por dentro y por fuera A lo mejor estás nervioso y te he dado un gatillazo Imposible No me pongo nervioso con nada Me empotraba muchas mujeres Ya no, ya he cambiado Pero me empotraba muchísimas Más de 1149 Joder, pues la tienes que tener ya al rojo vivo, ¿no? Bueno, porque me he hecho La paciencia es una virtud Mala, tu hija comió suelo Esa mata a tu hija No tiene pulso ¿Y si te ha dado un abrazo con eso? Es que la paciencia es una virtud, ¿sabes? Ven, irse, anda Sabana Es que parecía chico, ¿a que te está cayendo bien? Sí Es algo único La verdad ¿Sabes? Es especial Es como un Pokémon Soy shiny Lo que pasa es que ya está muy utilizada Si no le hubieran ¿Cómo se dice? Don gradeado, ¿no? Como puntuado Como si fuera una carta legendaria Valdría millones De lo rara que es El otro día me enteré Que Post Malone compró Una carta de los señores de los anillos Por un millón de euros Sí, no, por dos ¿Por dos millonacos? Por dos millones, sí El anillo único Solo había una Madre mía Joder Pues yo quiero una foto mía Se venda así A ese precio ¿Queréis que cuando me muera Algo que tenga yo Por ejemplo Mi camiseta Mi gafita Se pueda vender A un precio incalculable? No Pues no lo sé Supongo que no ¿Sabes lo que nunca se venderá de ti Una vez te mueras? El cinturón El cinturón es de fracasado ¿Sabes? Yo tengo que llevar los pantalones No él a mí Como dijo una vez Justin Bieber Dios mío ¿Qué pasa? ¿Habéis un problema? No, ¿has visto Que Leonardo lleva el pelo Como Justin Bieber? Ya, es muy feo Leonardo ahora Hostia Yo es que Lo conocí hace poco Así que Tú conociste hace poco El Leocardo ¿Te ha tirado la caña? No, es muy callado ¿Callado? ¿Callado el Leocardo? Cuando fue conmigo En el patrullo Va a calladito ¿Cómo que en el patrulla? Claro Yo soy alumna De la comisaría Ah, pero la me parece Porque Ah, espera ¿Eres compañera? Sí Ah Pues vamos a recoger En la comisaría Ah Claro Yo busco Entre compañeros No está bien visto Las relaciones Bueno Y menos contra ladrones Y te lo han potrado Te ha lecheado No robaba Sí, sí No robaba Claro, claro Antes te metió En juicio Pero fue por el divorcio Y lo metí yo Te has callado Ya Pero sí Esta A ver ¿Sabes qué pasa? Si igual que esto queda Ante tú y yo No le diga nada a Holiday ¿A Holiday? ¿Para qué le iba a decir yo algo? Yo con Con Sábana En la comisaría Hago como si no la conociera No hablo de ella ¿Por qué? Porque al tiempo Patrullará conmigo Y será De ese típico juguetón ¿Sabes? Ay Dios mío ¿Os lo vais a montar En el patrulla? Sí En la En la En el despacho de Holiday En el despacho de Trucazo ¿Sabes que ahora Holiday Está en el despacho del super ¿No? ¿En serio? Sí Ahora es el superintendente Ya Mira Mira la niña Que calladita está No como su madre Claro Deja de puta No adormiento a la noche Estamos echados Joder Un montón Empieza a las 3 de la mañana Y no para Hasta las 9 de la mañana Pues Sabana Tú sabes que el día Que durmamos juntos Tampoco vas a pegar ojo ¿No? Cada 2 horas Voy a estar ahí Pico pala Pico pala Pico pala Tranquila Son 2 minutos ¿Lo sabes Sabana? Lo sé Lo sé ¿Estás preparada para ello? Hay mujeres que no están preparadas ¿Eh? Me dejan Porque están agotadas Yo siempre estoy preparada para eso Yo nunca me canso Sí, pero hay tías que me dejan Porque dice Me tienes agotada Me tienes seca Seco te voy a dejar yo a ti Joder Anda Dame a la niña Y vosotros hablas Simplemente No, no Estamos aquí hablando los 3 Pero toma ¿Es cierto? Dale putitos o algo Toma el pecho Así que voy a ir un momento al banco A darle el pecho Ya, pero coño Que va a parecer una croqueta Pero es que aún no come sólido ¿Puedo mirar? ¡No! No sé ¿No te hace ilusión Ver cómo le das tetas? Es que soy mamógrafo Lo digo por su salud ¿Se abuelo que no te quiere Que te haga control de mamá? No Ni se te ocurra venir Te mato Madre mía Me han tirado las gafas Me gafas de De pull and bear Te estarás contenta, ¿no? Que me han roto las gafas A ver A ver Si me la puedo poner Si Bueno Te escucho la princesa Tú eres como el mar ¿Sabes? Como un pececito Era esplegable La tenía en el bolsillo A eso quería venir Tú eres como un pececito en el mar Y yo soy el que te has pescado Si, está pescando Está pescando La gran pregunta es ¿Puedo explicar con todos los tíos? Madre mía Gracias uno y todos por esos 100 bits No Yo soy especial No sé cómo Los que ha dado hasta ahora ¿Qué coña ha venido? Genial Nos van a secuestrar Hostia No, que le han robado el coche Genial La han robado el coche De puta madre De puta madre ¿Alguien tiene un kleenex? Para limpiarle la boca Que se le está saliendo Puta madre Pues eso Espero que no seas La típica tía Que pica por todo Por todas las cañas Estoy estudiando mi confianza Espero que no seas Una guarrilla Que por caer Anda que mala madre Que estás poco preparada Pues perdona Me he dejado la bolsita En el coche Que me acaban de robar Pues Algún día Quiero presentarte Una persona muy especial Para mí Allí soy Estata La historia de Bo Con el que Bueno Era de mi clase Está por aquí Por la ciudad Si quiere algún día Te lo presento Vale, sí Preséntamelo Mariana Ni alución Me conociera Yo soy una estata Y te llevará aquí Porque Mis amigos Son tus amigos Y tus amigas Son mis amigas Así es Así es Tengo que presentar A mis hermanos Y a mi madre ¿Una vez Te has montado Algo con una amiga? No Tengo un poquito de fiesta Madre mía ¿No lo has pensado? No Ejemplo Un 2x1 No, un 2x1 Pero si con dos tíos Y yo Que lleve un pene Y me traumo Solo puede ver el mío Que por cierto Ya, pero que fue Esforzadamente Sin darle ningún beso Ni nada ¿Te entiendes o no? Pero siempre hay una primera vez Para todos No, no Por cierto Esta noche he pensado en ti Y he querido escribir Unas cuantas cositas A ver Sabana, Sabana, Sabana Eres mi marrana Vas a ser como Dania, Eva Te vas a comer Te vas a comer mi manzana O mi dos manzana Te voy a dar pena A la peruana Pa' que sepa No quieres una buena banana Sabana No, si Pues ya era Ya era Ya era Y era Y si todo Cállate, cállate Que me estoy poniendo Más caliente En el horno Vamos a ver Si vomita Puta madre Joder Eres Me cago en tu vida ¿Y tú no me escribes nada? ¿Solo te escribo yo? Me ha pasado foto, eh Eso es verdad Hoy no Me ha pasado ni una foto, eh Como que no Si el otro día te pasé Sí, claro Pero ¿Y todo el día? Aguantame un segundo A la niña Estaba vomitado Qué asco Tengo una botella de agua, eh Si la quieres para lavarte No, no, no te preocupes Es que ella No sabe lo que es el agua ¿No ve que huele a alcachofa? Huele a alcachofa Cocida Que eso sí que huele mal La verdad Da asco y fatiga A ver si te da ¿Tú hueles a coliflor? ¿Tú hueles a coliflor? ¿Pero cómo vas a tirar La chaqueta a la basura Con el dinero que vale Tú sabes Que me la compré En el mercadillo Tú sabes La pobreza que hay en el mundo Y tú gastando el dinero Así Cállate Es la segunda vez Que me vomita esa chaqueta No quiero ponerme más Toma la niña Responsable Por cierto Sigue existiendo ¿Qué? Ni idea Sigue funcionando el casino Vamos para allá Sí No tengo ganas de apostar Hostia No tenemos coche No, es que me he confundido Si tu coche está aparcado allí No, aquí Claro Había un coche aquí Pero nosotros aparcamos allí En el parking, ¿no? Es que era gris Era como el tuyo La verdad De pobre, ¿sabes? Pues a lo mejor La han robado abajo Y la han subido arriba Escúchame Sabana Si te entera Que el musa Dice que estoy envidioso Por su relación Es mentira, ¿vale? Vale Es más Voy a llamarle Ah, no está No está No está, no está Pero tú que dices Que es tranquilito el locardo Míralo, míralo Ya verás Vamos a ver si es tranquilo Eh, Isidoro Navarro ¿Qué dices? Ah, no Yo la que digo Es la winona Coño Es verdad, es verdad Que me he confundido Es que hay una Que se llama winona Que es más blanca Que la leche Y es todo Topijilla De esas que Oye Oye, de verdad Es que no puedo De esas Escúchame No sabe quién es la sábana Sí, la conozco Una morena Está empotrable Bueno, no está mal Para ti A mí no me convence mucho Yo es que no miro a las cadetas Con los ojos Que las miras tú ¿Estás llamando fea? No Estoy llamando Que yo no miro a las cadetas Porque es que me he enamorado De ella Uy, coño Pues Tira para adelante Como los de Alicante Isidoro Navarro Hombre, es que debo Tira para adelante Sin miedo ¡Bum! Sin miedo al éxito Isidoro Venga, te llamo ahora luego ¿Vale? Para hacerlo de la droga ¿Se sigue vendiendo tela? Y sí Y tiroteo A 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 Te necesito Ahora llega el mejor De la droga Venga Vertiré Oye De lo que Mira, ese coche era Este es policía Este es un patrulla Tú Yo me cago en toda tu puta madre ¡Holiday! ¿Qué pasa? ¿Cómo que tú? A ver, porque no se ve que era tú Ah ¿Qué pasa? Me cago en tus muertos Y te la esquivo Y te la devuelvo Pa' que vea Pa' que vea Quién manda Y te la esquivo ¡Ahí me hay! Mira, es holiday ¡Ahí me hay! Que me ha reventado Holiday Escúchame, que está la niña de chihuaca aquí, coño Mira No estoy con agresividad Ah, muy bien, muy bonita Joder, gracias Más en tu asmo Como la madre Dale otra vez con el taser, por favor No, una es suficiente No, no ves que ahora se ha quedado más tonto Ahora es Date la vuelta Escúchame, ¿se puede tener una pareja que sea poli? Simplemente como info ¿Una compañera de trabajo? Depende ¿Sigo estando esposado? Sí No sé qué me ha pasado Depende La gran pregunta ¿Tú me prestarías tu despacho? No ¿Para qué? Para hablar con ella seriamente Ponernos al día y cosas así No ¿Por qué? Joder Porque no tiene el rango para tener un despacho Isidoro No, si no lo quiere para eso Pero ya, pero yo quiero que me lo preste No, que me lo des No Joder, es que no dan ganas De seguir en la poli Y ser el mejor Como sigo siendo hasta ahora ¿Sabes que me han llamado compañero diciendo Acaballa con la droga Es el mejor Ponber y Hakusho Cazando a delincuentes Seguramente sí Te habrán llamado todos Sí que me han llamado Pero claro Oficial primero en Leocardo Minguito oficial 2 Minguito Si Waga tú no sabías eso Mira, no hablemos de ese tema Que ayer pasé de agente oficial A la gente otra vez Y esto ya está Tío, ¿qué más supera un tío que diga? Te vas a mantener en agente por lo menos una semana o dos Vale ¿Pero por qué? ¿Por qué ha hecho? Pues no hacer lo que tú hiciste, por ejemplo Ah, procedimiento Eso es Que yo no hice el qué Notificar tu ausencia Mi ausencia a la cual me obligaron a coger la baja Para llevar un bar que se llamaba El Severía Ya, que sí Pero después no notificaste esa ausencia Tienes que hacerlo bien, Chihuaca, para la próxima Lo mismo le ha pasado a mucha otra gente No eres tú la única No, no, pero De hecho, por ejemplo, a Johnson también le pasó Aprende del mejor ¿Vale? Teta Aprende Pero escúchame ¿Cómo que un tío que dice Muestro cazo Me he hecho caca QRR Tienes más rango que yo ¿Me explica? Mira, hacemos una cosa, Isidoro ¿Vale? Bien Tú trabaja Y en función de lo que tú trabajes Yo valoraré si tú tienes que ascender de rango o no Joder, pero es que llevo Ya estaba notificado de que estaba de baja Pero has estado también Más de tu tiempo permitido de vacaciones fuera Y lo sabes Por cierto, te tengo que hacer una pregunta Adelante El Leocardo me dijo ¿Dónde está el Gustavo? Y yo creía que mientras estaba de vacaciones Gustavo estaba trabajando ¿Qué coño te ha dicho? ¿Dónde polla está? De momento no se sabe Ah, Gustavo ¿Ha pillado la baja? Digamos que Son cosas que se escapan de mi competencia Isidoro Esperamos a ver Eres comisario ¿Vale? Por encima del rango de él ¿Qué explicación has dado? No, actualmente no soy comisario ¿Qué eres? Ahora mismo jefe de policía en funciones Vale Pues jefe de policía en funciones ¿Y tú crees que no te va a decir nada Gustavo? ¿Dónde coño está? Hacemos una cosa Isidoro Lo hablamos en otro momento ¿Vale? Vale, yo quiero hablarlo ya No, lo hablamos en otro momento Cuando no estén McCorrigan y Campbell delante Pues nos alejamos En otro momento, Isidoro ¿Por qué tanto secretismo? En otro momento ¿Vale? Vale, vale Pues llámame Tomate, de mi número ¿Cómo te pongo? Te pongo jefe de policía Por si un día me secuestran Y me ven en el móvil Y que te vea ahí Hombre, como quieras No, va a ser Ya está Te lo he puesto No puedes sospechar nada Pues vale, listo, Tete Pues avísame cuando pueda ¿Vale? Vale Venga, anda Cuídate Que tengas buen día No le senta bien el trabajo, eh Oye Es increíble Lo mal que te queda el pantalón a ti, Chiwaka Y lo bien que le queda a mi chica Es increíble Lo bien que estarías callado Y lo poco esfuerzo que haces No, pero es que Al lado de Sabana Eres una plancha Bueno ¿Sabes? Pues, ok Sabana, eres impresionante Deja a todas las mujeres por el suelo, eh Lo tuyo que es Mucho gimnasio ¿Alguna vez te han dicho Que tienes todo el flow de Bebetrix? No Nunca me lo han dicho, la verdad Pues te parece la Bebetrix Que eso es un poquito falta de respeto, eh ¿Por? No sé, la música no me gusta mucho ¿Cómo que no? Si es una puta ama Hálamela, a ver ¿Cómo me trae esta? ¿Cómo es la canción esta de Tito? ¿Cómo decía? ¿Cuál? La de... La más mala de España soy yo ¿Cómo era? Mala, mala, mala Mala Se ha dicho que era mi coche Es que no me acuerdo como decía, la verdad Ah, ya estoy la más mala de España ¿Cuándo se va a dar cuenta? Es lo que estoy esperando ¿Me aguantas un momento a la niña? Sí ¡Ay, Mike! ¡Que me revientas! Pero no sabes ni agacharte bien Pégame ¡Ay, Mike! ¡Que me pega! ¡Caro! ¡Qué técnica, Dios mío! Como eso lo ha atacado el poli No se le puede esquivar Venga, vámonos Dame la venda ¿Tenéis venda de sobra? No Sí Venga, anda ¿Dónde está el coche? ¿Teta? No está Ah, al final se la han llevado Sí Hostia, pues lo... Me había confundido con el holiday Que el coche era gris No, joda Pues tengo que llamar... Tenemos que llamar a alguien ¿Un taxi? Sí, tengo un taxi, creo Espérate, a ver Creo que era... No, no hay nadie A ver, espérate Que miran el servicio Estoy llamando Pero nadie me lo coge en los taxi A ver si se le ha llevado a la grúa ¿Por qué tan mal? Por lo menos no están robando un banco con él Sí, al menos Igual reportalo como robado Por si acaso Tete, necesito que me recoja Que le han robado el coche a la chihuaca Estamos en el pierre ¿Me escuchas? Sí Ah, porque ves el aviso Me cago en su puta madre Venga Con razón a pasar el holiday por aquí Porque habían robado tu coche a la chihuaca Joder Madre mía, qué asco Tienes que tener el volante grasiento De comerte pelotazos Sí Cheto es pandilla Ponte adelante tú Que mejor estoy atrás Para mirarle el culo Esto sí que son buenas vistas ¿Lo ves? Chihuaca Qué pereza me das De verdad Tengo detrás Me entra ganas de vomitar Me lanzo, me lanzo Gracias, Holiday, por venir Déjale a Macorrián Que se siente delante Chihuaca Tira para adelante Anda Escucha, espérate, espérate Holiday Mira, mira esto Tete Salte del coche Chihuaca Verás Mira, ponte de espalda Y ponte de espalda A tu Ponte de espalda A tu Sabana Le voy a pegar ¿Estás viendo Qué diferencia Entre una plancha Y una niña con curva? Le voy a pegar Holiday Pues la sabana es mía No me la robé Tú con la catro Tampoco tenía intención La verdad Te veo desanimado ¿Te pasa algo? No Es verdad Estás muy desanimado, señor No, no, no No estoy desanimado Estoy serio ¿Qué? ¿Se te ha muerto el canario? Yo lo degradaría civil ¿Qué pasa, Leocardo? Cambio de plan Estás con chorbitas ¿Con quién? Que si estás con chorbitas Os llevo al depósito A ver si tenemos suerte Y Y lo han dejado por ahí Estoy con el holiday, Tete Ahora te aviso ¿Me puedo unir? Que me han suspendido De empleo y sueldo Hasta las nueve ¿Pero qué has hecho, tío? Ir al casino Y apostar dinero Gané 120k ¿Pero siendo poli? Claro De servicio No sé cómo Te echan, eh Y siendo oficial primero Y tengo tu mismo rango Es increíble Pero gané 120k ¿Y qué tan degradado? No Me han suspendido De empleo y sueldo Hasta las nueve ¿Pero quién la ha hecho? El inspector Logan Y su inspector Saul ¿Y cómo te cae Logan? A mí me cae bien ¿Y el otro? Bien Yo no me llevo mal Nada más que con uno Sabe que está en manos libres Por eso no toxiquea, eh Le he colgado La ves, Chihuaca Yo soy oficial primero Igual que en Locardo ¿Qué te parece? Muy bien A ver cuánto duras A ver que tampoco se extrañe Mira el coche que hay ahí Mira el coche que hay ahí ¿Qué coche? ¿Qué coche? Tira para atrás, por favor ¿Qué pasa? Ve al... Al... Beni Hermano Que el Antunes Igual que mi Womanizer ¿Qué polla es esto? Bueno Igual, igual tampoco Es que mi Womanizer Está de camino Que me lo llevé a Brasil Y lo estoy importando de nuevo A ver cuándo me llega A ver cuándo me llega De Brasil Eso digo yo A ver cuándo te llega de Brasil ¿Tienes dinero para pagar la importación? Pues claro ¿Cuánto cuesta? 30.000 creo 15 o 30 Bueno, yo creo que es suficiente Con la sangre Con la sangre Que me gustó No, no 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 funciona Si... Si de oro, querido Y mi mansión También me tienen que dar la llave Eso es otra cosa Ya, pero me la tienen que dar Creo que dejaron la llave en comisaría Tengo que ir a recogerla Ánimo Muchas gracias, Tete Gracias, señor ¿Qué tal lo llevas en la comisaría? Pues muy bien La verdad ¿Sí? ¿Tienes instructor asignado? No Me mareo ¡Sí, no ha quedado! Señora, despiértese Que no ha sido para tanto No tienes instructor asignado No Patrullamos con instructores Y cada uno Pues nos va examinando Ah, bueno, bien Bueno, tú Que sean Entrenadoras ¿Vale? Entrenador no Todo lo que tenga pena Te tienes que alejar Que es tóxico Por el bien tuyo Porque no quisiera enfadarme contigo Porque cuando yo me ponga Aresivo me vuelvo loco Me vuelvo totalmente Puto loco Entiendo La ha entendido, ¿no? Pues como hoy te voy a con una Con otra con dos tetas No Lo que voy a quedar Es con el Leocardo, ¿vale? Un ratillo Yo hablar con él Y le voy Tú sabes Amigo comprensivo Le pregúntale después A ver si es verdad ¿Vaya a trabajar? Sí Voy a ir a dejar a la niña Soy libre Soy libre Tobias libre Permiso Sí Me voy a mi casa Ah, no Porque con la ventana No era necesario